La película la hicimos en Nuevo México. La mayor parte de la película, que el diseñador de producción hizo un gran trabajo para que lograra verse como Chihuahua y como Ciudad Juárez. La parte mexicana se hizo en Nogales y en Mexicali. No podíamos ir a Ciudad Juárez. No hay manera. Una chica sobrevive al horror. Esta no es la gasolina. Todo está bien. No tengas miedo. Con Antonio Banderas. Y Maya Zapata como Eva. Lo único que va a devolverme la vida es encontrar esos sonidos. Son de esos personajes que definitivamente te dejan huella y te hacen valorar una serie de cosas y también luchar por todavía lo que no se ha logrado, ¿no? Porque la mujer sea vista bajo las mismas condiciones que los hombres en el mundo. Hola, soy Lauren Adrian, de los sentinels de Chicago. ¿Una reportera? Era como muy complejo interpretar una víctima en la ficción sabiendo que probablemente en ese momento estaría pasando en algún lugar de Ciudad Juárez. Me decían corte y terminaba, pero en la vida real no hay corte. Mentiras, corrupción, asesinatos. Durante los últimos años, 375 mujeres mexicanas han sido rapidas y matadas. Y un adicional de 700 mujeres mexicanas aún están perdiendo. No uno sabe quién, no uno sabe por qué. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Maya Zapata y los invito a que no se pierdan por nada del mundo Border Town, que es esta película que habla de un tema muy doloroso para los mexicanos y para las mujeres en el mundo. De cerca con verdades que matan Golden.